de antes. ¿Sabes cuál es el ión más común? ¿Más estable? Sí, ¿cuál es? Era... E-Q-E-I, número atómico, 38 y el otro 35. El de 38 es el estrónico y el de 35 es el ronco. ¿Otra vez se la observación electrónica está sabiendo? A ver, dímela. Era de 38, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 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 4S2, 4S2, 3D10, 3D10, 4P6, 4P6, 5S2. ¿Está claro? Y luego de los otros, 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4P5. No, 4S2, 3D10, 4P5. Pues tú tienes que mirar nada más la última acá. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es? Y aquí está. Yo tengo que ver cuánto electrón es tiene. Si tiene cuatro menos, lo más normal es que pierda aquí. Y lo más normal es que pierda dos electrónes y se queda así. O puede perder uno nada más. Pero eso es más claro. Este es más estable. Y este que es más fácil. Que pierda siete o que gane uno. Que gane uno. Y si gana uno, se queda así. O sea, si pierde uno. Lo subí. Lo subí. La línea de la función. Si pierde este, se quedaría así. Se quedaría hasta aquí. Tendría la última capa llena. 4S2, 4P6. Y si este gana uno, se queda la última capa. 4S2, 4P6. También la línea. Salve. Y ahora pone. Justifica cuál de estos iones tiene mayor radio. ¿El radio aquí a la izquierda es mayor a la derecha? No, pero aquí está comparando este con este. Y este con este. No este con este. Estoy diciendo, si el ion es más grande, ¿qué es el átomo normal o más chico? Si pierde electrones, ¿qué es lo más normal? Vengo con eso. ¿Te puedo decir? Te da el nuevo átomo. Bueno. Yo te la doy ahora, espérate. Es decir, pierde el átomo más chico. Si pierde más chico, ¿no? Pues pierde dos electrones, pierde una capa entera. Entonces aquí el ion es más chico que él. Y si gana, el electrón va a ser más grande. Porque cada vez más electrones, en la última capa se repelen más. Y se hace más grande. ¿Vale? Pero creo que era la partida para los chico. Claro. ¿Qué es tuve ahí? Ah, vale. Están comparando el radio. Del átomo normal con el ion. Y el ion estroncio. Sí, con el orina. No, no pone. El radio del gromo menos es mayor que el radio del estroncio normal. Ah, también. ¿Por qué? Ya que el estroncio, al haber perdido el estroncio, ni menos en su tamaño, puede perder su última capa. Además, en el caso del estroncio, la atracción entre el protón y el estroncio, tiene más protones que el tron. Ahora, este tiene más protones. Entonces, aunque los doce quedan igual, los doce quedan cuatro S2, cuatro P6, este tiene más protones. Trae con más fuerza el estroncio de la última capa. Pero el protón y el otro se quedan igual. Este, cuatro S2, cuatro P6, y este también. Cuatro S2, cuatro P6. Si este perdido el estroncio, no se queda igual. Pero, ¿cuál es más grande? Este. Porque este tiene más protones. Si tiene más protones, trae con más fuerza el eléctrico de la última capa, y la última capa está más para dentro. Pero es que yo tenía entendido que el estroncio tiene más radio que el un OVNI. Pero está comparando los iones. Los iones. Y los dos iones tienen la misma configuración electrónica. Si este pierde dos y este gana uno, los dos tienen la misma configuración electrónica. Ahora, ¿cuál es más grande de los dos? Los dos son diferentes a los míos. Este. ¿Por qué? Porque este tiene más protones, y este tiene más protones, y trae con más fuerza la última capa. Si las dos últimas capas son iguales, este hasta la otra capa con más fuerza el másico que este. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene mayor radio que el bronco? El bronco. Yo, pues, te repito a ver.